Bienvenidos a TubeRadio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo para todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Hoy te presentamos nuestra opinión crítica del Capitán América, Civil War. Antes de comenzar el video, quiero aclararte que no soy ningún crítico de cine, que lo que vas a escuchar es mi opinión, con la cual puedes estar totalmente en desacuerdo. Lo que yo comparto es la manera en cómo estas películas me impactan, y eso no debería cambiar las emociones que sentiste al verla. Durante este video voy a olvidar que existen otras franquicias de superhéroes y todos los comentarios positivos y negativos van a ser en referencia y exclusivos al universo cinematográfico de Marvel. Civil War es de algún modo el final de la trilogía del Capitán América, que comienza con el primer Vengador, pero en esencia también es una película de los Avengers y hasta la fecha la considero como la película más madura del universo cinematográfico de Marvel. Tiene coherencia, unidad temática e increíbles secuencias de acción. Es toda una experiencia Marvel que definitivamente complace a cualquier persona que siga este universo en el cine. Así que dentro de lo mejor de la película está la actuación de Robert Downey Jr. Aquí su trabajo es honesto, refinado y el más emocional hasta el momento a la incorporación de Spider-Man y de Black Panther. Las secuencias de acción, la película tiene buen ritmo, la luminosidad de la cinta y su tono en general. Lo peor son los argumentos repetitivos, la cantidad de personajes y situaciones que podrían confundir a los no iniciados en el universo de Marvel, su villano, personajes totalmente desaprovechados como Cross Bones, el Agente 13 y el mismo Varón Semo y el abuso del humor dentro de las secuencias de acción. Así que nuestro veredicto final es que Civil War es un logro impresionante para Marvel y una prueba más de que realmente hay potencial en el género de superhéroes. La película no necesariamente evoluciona a lo previamente establecido por Marvel Studios, de hecho continúa mostrando las mismas fallas presentes en cualquiera de las películas de Marvel. Sinceramente pienso que el universo cinematográfico tiene que evolucionar y dejar de utilizar la misma fórmula si quiere seguir expandiéndose. Claro, esto no demerita que es una de las películas más divertidas y maduras hasta la fecha y no hay duda que es un gran éxito en taquilla y que sienta las bases para las siguientes películas de los Avengers. La crítica internacional le ha dado entre 8 y 9 puntos, el público en general le da 4.5 de 5 estrellas. Nosotros consideramos que es una muy buena película, le otorgamos un 8, pero recuerda que la mejor opinión es la propia así que te invito a que compartas tu opinión sobre esta película dentro de los comentarios. Con esto termino el video, si esto es la primera vez que ves Tube Radio, suscríbete a este canal porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Recuerda que estás escuchando a la única estación de radio que transmite la cultura pop a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Nos vemos en el próximo video.